El misil PL-15 es un avanzado sistema de misiles aire-aire desarrollado por la República Popular China. El PL-15 es considerado uno de los misiles aire-aire más potentes y de largo alcance en el arsenal de la Fuerza Aérea del Ejército de Liberación Popular, PLAAF. El PL-15 fue diseñado para enfrentar amenazas aéreas de alto rendimiento, como aviones de combate avanzados y aviones cisterna enemigos, y tiene la capacidad de atacar objetivos tanto a distancias cortas como a distancias de largo alcance. Su diseño modular y su sistema de guía avanzado le permiten adaptarse a diferentes plataformas y misiones. Una de las características más destacadas del PL-15 es su alcance extendido. Se estima que puede alcanzar objetivos a distancias de entre 200 y 300 kilómetros, lo que supera a muchos otros misiles aire-aire en servicio en otras fuerzas aéreas. Este alcance extendido brinda a las aeronaves chinas una mayor capacidad de ataque y defensa, ya que pueden atacar a los enemigos desde una distancia segura, evitando así la exposición a las defensas enemigas. El PL-15 también cuenta con capacidades avanzadas de búsqueda y seguimiento de objetivos. Utiliza un radar de barrido electrónico activo y pasivo, AESA, que le permite detectar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente, incluso en entornos de alta interferencia electrónica. Esto proporciona una mayor conciencia situacional y mejora la capacidad de los pilotos chinos para enfrentar amenazas enemigas complejas. Además de su alcance y capacidad de búsqueda, el PL-15 está equipado con una cabeza de guerra altamente efectiva que puede emplear diferentes tipos de espoletas, como espoletas de proximidad y espoletas de impacto directo. Esto aumenta su letalidad y la probabilidad de impacto exitoso contra diferentes tipos de objetivos. El PL-15 tiene una versión de exportación llamada PL-15E, que tiene un alcance menor de 145 kilómetros. La versión de exportación tiene menos alcance que la versión doméstica, posiblemente debido a cambios en el propelente o el motor cohete. El PL-15 es considerado una amenaza significativa para Estados Unidos y sus aliados y ha impulsado el desarrollo de nuevos misiles aire-aire occidentales, como el AIM-260JATM de Raytheon, que se espera que entre en servicio en 2024. En resumen, el misil PL-15 es un sistema de misiles aire-aire de largo alcance altamente avanzado desarrollado por China. Con su alcance extendido, capacidad de detección y seguimiento avanzadas y una cabeza de guerra efectiva, el PL-15 proporciona a la Fuerza Aérea China una herramienta poderosa para enfrentar amenazas aéreas y mantener la superioridad en el combate aéreo.